El próximo 8 de febrero se realizará la audiencia de juicio en contra del cronista deportivo Miguel Mendoza, acusado de supuesta traición a la patria bajo la polémica Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo. La fecha creo que se han señalado seis audiencias desde el inicio del juicio oral y público. Entre ellas está uno de mis defendidos, el periodista Miguel Ángel Mendoza Urbina, a quien se le señaló fecha para inicio del juicio oral y público el día 8 de febrero, a las 8 y 30 minutos de la mañana. Pero el juez también señaló el lugar de la audiencia en las instalaciones de auxilio judicial nacional, conocidas como el chipote. El señalar la audiencia, sí, realmente es legal. Sin embargo, el señalar el lugar de la audiencia, el chipote, no es legal porque contradice lo que establece el artículo 121 del Código Procesal Penal. Ese artículo dice que el juez hará todas sus actuaciones en su sede, en este caso, en concreto, el complejo judicial de Managua. El juez se puede desplazar fuera de su sede para realizar algunas diligencias que requieran de su presencia. Y en este caso, el juez no se está desplazando para una audiencia, sino que está programando todo la audiencia de juicio oral y público. No es para diligencia, sino para la audiencia, lo que contradice lo que establece el artículo 121 y por ende viola el debido proceso, las reglas procesales y también la tutela judicial efectiva. El defensor alegó ilegalidades en cuanto al lugar donde está previsto el juicio, pero reconoció que ha podido ejercer su trabajo en favor de su representado. Bueno, a la audiencia que me citaron, que fue en septiembre, sí, en septiembre creo, yo pude asistir sin ningún problema entre el complejo judicial. También espero que no haya ningún problema ahora para el día 8. Sí tenemos acceso a las audiencias dentro del proceso, dentro del chipote, pero las audiencias a criterio de esta defensa y de conformidad al artículo que les mencioné, pues no deben de celebrarse fuera de la sede del judicial. Marcos Medina, Noticias 12.